muy buenas qué tal cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de time princess yo soy cristina y aquí vengo a hablaros un poco acerca de la nueva entre comillas función llamada salón de estilo porque voy a aprovechar por un lado para explicar algunas cosillas para la gente que no sepa muy bien cómo funciona y por otro lado para aprovechar y compararla con la función que teníamos hace casi un año concretamente a finales del año pasado añadieron una función que se llamaba dimensión de ensueño que duró apenas una ronda de evento una semana y poco y luego misteriosamente la quitaron desapareció y nunca más se supo de ella pero hay personas que la vivieron en su día así que mejor no lo recordáis pero bueno aquí estoy yo para comparar esta función de salón de estilo con la antigua y así también nos servirá un poco para aclarar las normas de este evento bueno evento no función porque va a ser algo que venga de forma recurrente y para empezar empezamos fuerte una queja veis que bueno ahora mismo estoy en mi cuenta secundaria porque porque en la principal ya hice mi participación pero aquí todavía no si os fijáis en la parte superior de la pantalla vemos ahí como van cambiando aquí vale los eventos veis los eventos actuales que tenemos y tal no hay ninguna zona donde te anuncie que salón de estilo ha empezado si entras al centro de eventos aquí igual podemos ver los eventos que hay ahora mismo activos vale pero en ningún sitio está el salón de estilo a ver obviamente si entramos al calendario en el calendario creo que sí que aparece que ahora mismo hay tanta cosa que yo creo que nadie se aclara aquí con todo lo que hay bueno de hecho fijaros que aquí está en chiquito es esto de aquí pero esto ya es el siguiente creo o sea quiero decir que no todo el mundo se va a meter al calendario todos los días aquí a chismear yo he hecho en falta que en algún sitio de la pantalla o del centro de eventos o algo pongan que ha empezado el salón de estilo porque si no la única forma de enterarte es accediendo directamente a la función y dónde está pues aquí en el salón de juegos tienes que entrar al salón de juegos y ahí ya lo ves si os fijáis en la parte inferior aquí está una revista y pone salón de estilo pues esa es la función vale que hasta lo de ahora y había un hueco que el hueco lo mantuvieron porque era el hueco de dimensión de ensueño para nada más entrar tenéis esta pantalla vamos a analizar un poco esta pantalla en la parte superior tenemos la temática temática actual en este caso es asombrosa fiesta de halloween un consejito y esto comparándolo un poco ya con nuestras experiencias son mi experiencia en la función anterior de dimensión de ensueño y también comparándolo un poco con las experiencias de las pasarelas de moda y las galas de la princesa porque aquí os habla una veterana otros veteranos del juego que hayáis vivido la gala de la princesa las pasarelas de moda la dimensión de ensueño estaréis de acuerdo conmigo en que todo es lo mismo es decir una mierda pincha en un palo la temática está muy bien que te pongan una temática lo que no está bien es que la gente luego se pase la temática por el forro entonces qué os quiero decir con esto que jode muchísimo que tú inviertas 10 15 20 minutos media hora no sé cada uno invierte lo que le da la gana de tu tiempo en crear un outfit un look con esa temática ajustándote lo más posible a esa temática y que luego veas que el evento lo gana una persona que se ha pasado la temática por el santísimo forro eso jode muchísimo entonces consejo no os matéis no os matéis mucho en ajustaros a la temática porque luego pasa lo que pasa qué pasa pues que a la hora de votar la gente vota principalmente por dos razones por un lado votan porque al votar te dan recompensas por lo tanto la gente va a votar creo que es un máximo de 20 luego lo hablaremos votas a 20 personas las primeras 20 selfies que te aparecen le das un voto te da igual si se ajustan a la temática no se ajustan si son bonitas y son feas tú votas porque tienes la recompensa y punto ya está y da igual o bien votan a un selfie que le guste independientemente de si se ajusta a la temática o no yo ya os lo digo yo si veo un selfie que me gusta muchísimo que no tiene nada que ver con halloween yo le voy a dar un voto lo siento es bonito y le voy a votar yo sí que voto a los que me gustan pero reconozco que la temática también me la paso un poco por el forro yo voto por bonito y punto lo que si no hago es votar al tuntún a 20 personas y ya está pero es así entonces eso que jode mucho ver que tú has cumplido con las normas que hay y que luego la gente no ha cumplido y gana que jode mucho entonces pues eso no os matéis mucho os lo digo también porque bueno tú pintas aquí en la temática y te da esas cuatro pistas que para apagarme estas pistas no me des nada porque no me estás aclarando una puta mierda entonces vístete como te dé la gana es mi consejo vale lo que sí os diría es si esto es como dimensión de ensueño en dimensión de ensueño y esto no lo ponían las normas esto yo lo supe gracias a las chicas de minería vale pero si es como en dimensión de ensueño si tú utilizas prendas de los conjuntos de los eventos más recientes en este caso serían los del lobo joya el conjunto vip y no sé si el de priscila también entraría o no pero bueno con tres conjuntos ya me vale si tú utilizas creo que eran cinco prendas o tres prendas no sé no me acuerdo de esos conjuntos es como que te daban una recompensa extra que no era mucho eran a lo mejor 25 o 50 diamantes no sé no me acuerdo pero el caso es que si habías utilizado esas prendas en concreto de esos conjuntos bueno de los conjuntos de los eventos actuales en ese momento te daban un extra una recompensa extra y si no no te la daban y eso no te lo ponían las normas era como que tú hubieses adivinado era como que te habías ajustado a la temática porque claro vale esto es lo comento porque la dimensión del sueño fue en navidad y si tú te ponías pues igual las prendas de los conjuntos de globo joya de la historia de navidad y creo que también era de un conjunto vip si habías utilizado prendas de esos conjuntos pues ahí estaba la recompensa extra claro yo lo sabía porque lo había visto en minería pero en el juego no lo ponía entonces si queréis probar a poner las prendas de los eventos actuales si las tenéis pues muy bien y si no pues mira es que realmente para la recompensa que nos van a dar tampoco merece mucho la pena matarse también lo digo justo debajo de lo que es la temática tenemos una barra donde podemos ver en qué punto se encuentra el evento la función ahora mismo estamos en la fase de creación que la fase de creación pues como podéis ver ahí dura tres días ya os he hablado de cómo hacer la creación que os queréis ajustar a la temática bien que no os queréis ajustar da igual la gente te va a votar igual aunque no te ajustes a la temática ya te lo digo y lo de las prendas esas extra de los conjuntos de los eventos actuales pues no sé si seguirá igual o no porque ya os digo si no lo explicaban en dimensión del sueño menos lo van a explicar ahora así que yo simplemente os lo comento si las queréis poner bien y si no las queréis poner pues no las pongáis la siguiente etapa es la de votación la etapa de votación como podéis ver ahí también dura tres días lo dicho según las normas se pueden votar 20 veces por día y puedes votar pues a las primeras 20 personas que te aparezcan oa las 20 sentidos que más te gusten la temática ya os digo que da igual la mayoría de gente vota por las recompensas porque otra cosa yo no sé si este evento será igual pero me da a mí que sí bueno no sé por qué digo evento porque es una función pero ya me entendéis en dimensión del sueño resulta que claro mucha gente se pregunta bueno claro somos muchos jugadores cómo van a enseñar las selfies al azar o cómo lo van a hacer nos pondrán por grupos la respuesta es no las selfies se enseñan al azar pero tiene truco porque en realidad las selfies que se muestran son aquellas que tienen mayor cantidad de likes o por lo menos así era en dimensión del sueño por lo tanto va a ser normal que tú cuando empieces a pasar selfies y lo hagas cada día te encuentres siempre con las mismas selfies de las mismas personas es decir se repiten las selfies cuando no debería de ser lo normal porque somos un montón de jugadores en varios servidores y si esto es global no tendría sentido que todos los días te encuentres con las selfies de la misma persona porque se supone que se muestran al azar sin embargo en dimensión de ensueño en las pasarelas de la princesa de moda o como se llame esta puta mierda pues ocurría eso siempre salían los mismos selfies repetidos y eso hace que mucha gente tenga muchos puntos porque siempre salen los mismos selfies y otra gente no tenga casi puntos no tenga casi votaciones lo cual es muy injusto y creo que es esta una de las razones por la que esta función esta dinámica es una mierda a mucha gente no le gusta y siempre hay muchas quejas no sabéis las unas que hubo en las pasarelas de moda y en las ganas de la princesa eso sólo lo sabemos los veteranos que las hemos vivido vale que yo recuerdo que la primera pasarela esta de la gala de la princesa la ganó un bug cuando ponía en las normas que no se permitían box no se permitían collages y no se permitían ediciones de fotos iba y lo gana un bug y ojo porque esa primera tenía un premio metálico el que fue muy fuerte fue muy fuerte en fin pasamos entonces a la etapa de evaluación bueno de la etapa de votación también deciros que yo recuerdo que en dimensión del sueño nos daban una recompensa por votar aquí no indica que te la vayan a dar pero yo me imagino que sí que te la dan vale es una forma de motivar a la gente para que vote en la etapa de evaluación como podéis ver dura un día y bueno en esta etapa básicamente dependiendo de la cantidad de me gustas que haya recibido tu aportación pues recibirás una recompensa u otra ojo porque también hay recompensas por precisión y dices tú que es la precisión pues en las reglas pone que la precisión es cuando tú votas por una creación que tiene mucha cantidad de me gustas es decir has adivinado que ese selfie tenía muchos me gustas y tú también le has dado un me gusta ha sido preciso al adivinar que esa creación o ese selfie tenía muchos me gustas sabéis lo que significa esto no entre que supuestamente el evento va a mostrar los selfies con mayor número de likes y supuestamente tú si ves un selfie bonito o que te llame la atención o tal automáticamente le vas a dejar un like y también porque quieres mejorar tu precisión para recoger mejores premios por precisión significa que habrá mucha gente que no tenga casi votos es decir van a ganar siempre las mismas personas y ya sabemos quiénes son verdad efectivamente las ballenitas las recompensas de precisión tenéis ahí en el juego cuáles son ok básicamente son materiales de laboratorio y luego aparte pues bueno los puntos esos especiales que se llaman monedas de tendencias que son las que luego podemos canjear en la tienda por los premios tú dirás y cuáles son los premios vámonos a la tienda para ver los premios pues más material de laboratorio habrá gente que diga qué mierda de premios bueno podrían ser mejores la verdad pero yo ahora mismo teniendo en cuenta que nos han aumentado bastante la cantidad de niveles de laboratorio de las categorías principales yo no le hago ascos a los lápices y las libretas vale de hecho yo casi os diría que si no os gustan mucho los estampados los stickers y tal que vayáis de cabeza a por lápices y libretas porque nos van a hacer falta vale yo tenía un montón ahorrados y ya estoy escasa estoy en bancarrota así que yo lo poco que consiga aquí se va a ir directo a lápices y libretas y después tenemos la etapa de interludio que la etapa de interludio pues como podéis ver ahí dura siete días y bueno básicamente es que te dan siete días para que tú te pienses en que te quieres gastar las recompensas básicamente las moneditas no para la tienda de intercambio y tal y ya está esta es la explicación del evento creas un selfie que se ajuste o no a la temática eso ya es decisión vuestra yo ya os he dicho los próximos contras de que se ajuste o no se ajuste luego hay que votar habrá gente que vote sólo por las recompensas de las votaciones habrá gente que vote a los selfies que más le guste habrá gente que vote hasta con los ojos cerrados no lo sé no os enfadéis si veis que vosotros habéis cumplido las normas y al final gana una persona que no las haya cumplido así es time princess y las recompensas lápices y libretas para el laboratorio básicamente y si te gustan los stickers pues stickers y patrones y estampados y estas cosas para confección personalizada lo que yo no sé y aquí tengo una duda porque casi dijo en el directo que al parecer se iban a añadir aquí prendas es decir en las recompensas prendas especiales no sé si conjuntos prendas sueltas de hecho había gente que pensaba que uno de los conjuntos que se habían anunciado en eventos lo voy a poner aquí en pantalla era de el salón de estilo pues no no lo es es un calendario vale es un conjunto de pago lo que sí hay y estáis viendo ahí en la pantalla principal es un marco y un título pero claro este marco y este título tampoco te dice a quién se lo van a dar yo ahora mismo deduzco que es para el ganador el número uno como mucho como mucho se lo pueden dar a lo mejor a los tres primeros puestos pero no creo que se lo den a nadie más porque es como un título y un marco exclusivo ya sabéis que muchas veces eso lo vemos en los minijuegos y en todos los eventos que tienen ranking los marcos y los títulos y los avatares y todo esto siempre son exclusivos en plan sólo las ballenas lo van a conseguir así que pues ya está bueno sólo una cosita que se me ha olvidado que es que una vez que vosotros ya habéis cargado vuestra creación podéis editarla tenéis tres intentos para evitarla por si le queréis cambiar algo y acerca del recorte que he visto que ha habido mucha gente que ha dicho es que les sale un recuadro muy estrecho y no puedo ampliarlo y tal yo creo que es que se han dejado tal cual el evento estaba hace casi un año en dimensión del sueño y en dimensión del sueño habían añadido por aquella época el recorte de las selfies entonces yo creo que ese recuadro se lo han dejado ahí olvidado yo espero que lo quiten de todas formas el recuadro intuyo que es como para hacer como un poco la portada de vuestra edición pero ya luego si vosotros ya habéis subido la edición y queréis editarla o queréis consultarla en este icónito de aquí de la tarjeta la podéis consultar ya se ve entera entonces no creo que el recuadro afecte demasiado vale sinceramente espero que este evento lo mejoren muy mucho porque es que si no bueno al menos espero que nos sirva para conseguir lápices y libretas porque para otra cosa no va a servir demasiado por mi parte nada más comentado aquí abajo lo que a vosotros os parece este evento o qué esperáis de este evento y pues ya está suscribiros al canal si no lo habéis hecho todavía y yo me despido hasta la próxima hasta la próxima y Gracias.